¡Hola! Hoy os llevamos por un vlog un poco diferente y es que normalmente no enseñamos tanto como la parte tradicional de Corea. Siempre nos centramos un poquito más en las tendencias o esas cosas que hacemos en nuestro día a día, pero hoy queremos también llevaros un poquito por esa tradición coreana como os digo. Seguramente vamos a ir a dos lugares, un templo que está como un poquito más a las afueras de Seoul y unas tumbas reales. La verdad es que como no hemos ido nunca a este lugar, tenemos mucha ilusión por ir y visitarlos y también enseñaros un poquito más de la historia y cultura de estos lugares y también por supuesto porque tienen interés cultural y turístico. Así que por ahora vamos a ir a almorzar por nuestro barrio, por John Nandong, porque queremos también enseñaros en un vídeo que tendréis por aquí cómo sería comer maratán. Bueno, estamos aquí de camino, espérate un momento, tengo que comprobar si estamos yendo bien. Vale, por aquí. Entonces iba a decir que estamos yendo ahora de camino a el templo que hemos dicho que sería Sugusa, vale. Sugusa está más bien a las afueras de Seoul. Hemos tardado como un oro y cuarto o así. Bueno, todavía estamos en camino porque aquí ya hay que ir caminando en este último trecho. Y básicamente lo que nos llama más la atención de este templo es que tiene como el pabellón principal, es de oro. Básicamente tiene como que está dorado totalmente y la verdad que en fotografía es precioso. Además, aprovechando la celebración de compañeros debutos que todavía tienen como algunas decoraciones, queremos ver cómo sería este templo así como con todos estos colores dorados y tal. Y además es muy importante este templo para la familia real. Así que bueno, ya os contaré un poquito más cuando estemos allí, pero por ahora hace mucho calor. Muchísimo. Muchísimo calor, ¿eh? Están las temperaturas ahora mismo a 20... No, 30. ¿30? 34. Y como podréis observar con las mascarillas es un poquito más agobiante. Así que bueno, estamos luchando aquí un poquito para llegar con vida. Pero sí, ahora explicaremos un poquito más sobre el templo para que vengáis a visitarlo también cuando estéis en Corea. Bueno, chicos, me pueden subir una de las peores cuestas de mi vida. Ya hemos llegado a la montaña y suponemos, no lo sabemos, que el templo tiene que estar... ¡Oh, oh! Está ahí, justo ahí. Ahora hay que bajar. Así que nada, bajar. Y... voy a intentar no echar el almuerzo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más estás aquí en realidad? Me quedo aquí todo el día. ¡Qué pesquito! ¡Qué bonito! Verde. ¿Bajamos? Bueno. Nosotros vamos a Tsukusa. Bueno, Rey de ella, estamos en Tsukusa. Estamos ahora a la entrada del templo Tsukusa, lo tenemos aquí ahora a nuestra derecha. Y básicamente, este templo surgió hace un montón de tiempo, fue más o menos en el 1400 y algo, al poco de fallecer el hijo del rey Sejo. Pero este hijo, este príncipe, tenía solamente 20 años y digamos que fue un dolor muy grande para la familia, así que decidieron hacer ese templo muy cerca de las tumbas, porque tenemos unas tumbas que luego queremos intentar ir a visitar. Lo intentó hacer muy cerca para cuidar el cuerpo de su hijo. Pero también en la época, este templo ofrecía tratamientos para las personas reales que tuvieran problemas mentales o de ansiedad, así que en realidad ese templo también fue un poco como un hospital, un sitio curandero en el que venían muchas personas de la familia real. Más tarde, este templo también se ha designado para proteger a otros miembros de la familia real, entonces tenemos como, digamos, un templo al final dedicado más bien a la protección de la casa real. Música 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 La principal función de este templo era la protección de la casa real. Las tumbas se encuentran muy cercanas, tenemos un yacimiento de tumbas de Soren muy 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 cerca, entonces, que vamos a intentar llevarlo, por cierto. Entonces este templo tenía esta función y anteriormente no se llamaba Suguxa. Básicamente Suguxa significa el templo que protege al país y es un nombre que nos parece como, no sé, muy bonito, porque al fin y al cabo como un lugar muy relajado, calmado y que solamente protege, ¿no? Música Música Este edificio, lo que es el frente, está cubierto de un papel dorado que se usaba mucho antiguamente, pero para que lo sepáis, las otras paredes no tienen este recubrimiento, simplemente están pintadas de dorado, ¿vale? Así que realmente la fachada principal es la que tiene como más estos destellos del papel dorado, fijaros cuando lo visitéis. Y por supuesto, como habréis visto, está todo decorado con farolillos y es que como enseñamos también en Insadón, en el templo de Chagusa, todavía estamos con la celebración del cumpleaños de Buda. Ya he pasado casi un mes, pero todavía se sigue como celebrando y básicamente te queda mucho más bonito visitarlos en primavera, este tipo de templos. Así que, en verdad, siempre es algo que recomendamos muchísimo hacer si venís en primavera, recorrer varios templos de la ciudad. Este que está mucho más alejado, como veis, estamos ahora muy relajadas porque prácticamente no hay nadie, así que vamos a recorrerlo tranquilamente, hacer fotos, vídeos y disfrutar totalmente de la calma que se respira en este lugar. Música No sabemos si vamos a poder entrar porque... Momentos de pandemia. Sí, sí. Y la primera puerta estaba cerrada, decía que a 150 metros había oca, pero no hay ninguna puerta y no hay nadie, absolutamente nadie, así que vamos a intentar seguir andando un poco y a ver qué encontramos. Música Vale, ¿veis este cartel de aquí? Pues significa Laura y Gloria se pueden ir a su casa, gracias por tanto. Cerraron ayer. Tío, teníamos muy mala suerte. O sea, justamente las tumbas reales cerraron a partir de ayer, porque pone aquí, no sé si se ve. Hasta el 14 de junio. Aquí, 29, ¿vale? Hoy es 30. O sea, ayer dijeron, hostia, que vienen, que vienen, cerremos. Y ahora, ¿qué hacemos? Os dais cuenta de que tenemos muy mala suerte, ¿verdad? Porque no es la primera vez que os queremos enseñar algo y cierra, pero cierra repentinamente, porque realmente esto no tendría por qué estar cerrado, porque todos los museos y tal ya están abiertos, pero por el virus han cerrado. Así que, bueno, voy a intentar explicaros un poquito desde fuera el por qué nos parece interesante venir a este sitio y sentimos mucho que nos podamos enseñaros un poquito mejor, pero de verdad que es que tenemos muy mala suerte. No, es un tiempo difícil. Música Bueno, el lugar que queríamos enseñaros, las tumbas reales de Saoren, como digo, está cerrado, así que no podemos enseñarlo ahora. Venimos a enseñaros precisamente este lugar, porque es el segundo lugar de entierro más grande de Corea. Entonces, realmente tiene mucha importancia, ya que hay muchas tumbas reales de Saosong. Estas tumbas están un poquito alejadas, están al noroeste de Seoul, más bien cerca de, bueno, más bien en Goyang. Y si queréis ver unas tumbas reales que no estén tan alejadas, recomendamos más bien las que están en Gangnam, ¿vale? Estas serían como más, si tenéis mucho interés en visitarlas, o habéis ido también al templo de Sukuk-san. Así que más o menos desde Seúl hasta aquí tardaréis como una hora y media, más o menos larga. En realidad es un plan muy bueno para visitar en días calurosos, porque al final es un parque muy amplio, con mucha vegetación, que da un poquito más de frescura al día. No es un lugar en sí solamente para visitar culturalmente las tumbas, sino también para disfrutar de la naturaleza en Corea. Si hubiéramos podido entrar a ver todas las tumbas, podríamos haberlo enseñado un poquito mejor, pero básicamente el recorrido normalmente dura de hora y media, dos horas. El parque cierra a las seis, así que recomendamos ir mínimo a las cinco o a las cuatro y media para poder recorrerlo completamente. Cuando vengáis aquí os recomendamos que caminéis por las tumbas principales relajadamente, leyendo los carteles, viendo un poquito como todo lo que es ese mundo de consortes, reyes y reinas, y os va a sentir un poquito como si estuvierais en Juego de Tronos. 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 charlando del día y de repente se han acercado el jefe de la cafetería estaba hablando bueno estábamos viendo yo no me he dado cuenta pero Gloria sí que estaba él hablando con las dos trabajadoras que están en la parte de la que te ha entregado así la barra en la parte que te ha entregado el café y tal y de repente se nos ha acercado y ha dicho hola de dónde sois tal cómo es que conocéis esta cafetería cómo habéis llegado aquí si es por instar tal como supongo que porque claro ver dos extranjeras de repente aquí en la nada porque literalmente esto está un poquito perdido la habrá sorprendido y por eso querrá saber pues su cafetería cómo es que la gente la conoce o sea me ha parecido interesante interesante que como que se interese de repente venga a charlar con nosotros acerca de cuál es nuestro interés o si hemos venido alguna vez antes o lo que sea te digo ya podría habernos regalado un pan yo digo a lo mejor ya nos regala un pan por no sé por simpatía pero no simplemente nos ha agradecido y se ha ido a decírselo a las trabajadoras porque literal así lo dejaron hablar con nosotras y se ha ido corriendo bueno se lo ha corriendo pero ha ido a hablar con las chicas y las chicas como no sé ha sido gracioso quería comentarlo y bueno también quería comentar que el pan que hemos elegido se supone que es el segundo mejor de la cafetería el primero es uno que se parece mucho a uno que probamos ya en onion que es como ese tipo de montículo digamos con polvito y tal y el segundo es una especie de bizcocho más bien de chapsal que sería como esa harina más chiclosa de hecha de arroz y era de calabaza calabaza y tiene también como algún fruto seco y no sé está súper bueno aunque cuesta un poquito caro porque ha sido como 5.800 en lo que es el bizcocho entero es bastante grande y para dos personas yo creo que está bastante bien y además seguramente nos sobre para algún desayuno o sea que nos está gustando mucho este sitio aunque esté un poco perdido estamos ya de vuelta a casa voy intentando ser muy ruidosa porque casi no hay nadie y bueno en realidad creo que es un buen día no hemos podido enseñaros al 100% todo lo que queríamos ya lo enseñaremos seguramente en otro vlog porque queremos volver a ir seguramente ya pues para julio cuando abra y intentaremos enseñar un poquito más de la zona y más como sería pues recorrer todas las tumbas pero bueno por ahora lo vamos a dejar aquí ya estamos volviendo a casa son como las 7 de la tarde hemos gustado bastante bastante la cafetería porque nos ha encantado así que bueno lo vamos a dejar por aquí el blog de hoy espero que os haya gustado si es así dejadnos un super like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo